Bueno Luis, ¿qué vamos a acatar hoy? Pues mira, hoy tenemos una botella de vino tinto variedad Merlot. ¿Y de dónde es originaria la Merlot? Pues mira, este vino es de origen francés, es una variedad de las que se conoce ahora mismo como variedades internacionales, porque aunque tenga origen francés, es una variedad que se adapta muy bien a todos los terrenos y entonces se encuentra en la gran mayoría de los países vitivinícolas, puedes encontrar este vino. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para acatar el vino? Primero, fase visual, vamos a ver el color que tiene. Este es un vino joven, este vino de variedad Merlot tiene unos colores rubíes cuando son jóvenes y la intensidad es una intensidad media. ¿Y dónde se mira el color? Pues mira, para mirar el color tienes que colocar la copa a 45 grados y mirar en el ribete de la copa. ¿En la parte de aquí? Efectivamente, ahí estamos. Es un vino muy fresco, con toques de fruta roja, de cerezas, que huele muy bien. Sí, huele genial. Huele muchísimo a fruta, la verdad. Pues eso es lo que esperamos de un vino Merlot joven. Ahora vamos a ver qué tal está en boca. Me parece muy ligero. Sí, es un vino ligero, afrutado, esas frutas rojas que hemos comentado antes las encontramos. Es un vino muy fresco, muy fácil de ver. ¿Y para validar este vino, qué pega con este...? Pero la verdad es que este vino va, yo creo, perfectamente con pescado. Un pescado con un poco graso, por ejemplo, salmón, es excelente. Y luego cualquier carne un poquito braseada también, una necesidad, pero fantásticamente. Bueno, pues maridaje y vino, mezcla perfecta, ¿no? Y sobre todo en compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!